Amigo, 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 Amigo... Amigo, Amigo, Amigo... Arriba las palmas y el Kauai Clubus... A la derecha de la baile a Pum con la veja arriba... Unita uambrante en común caracas... Unita uambrante en común caracas... En este año 2004 eso sí... En este año 2004 eso sí... Ella sí me va a querer caracas... Ella sí me va a querer caracas... Ella no va a engañar eso sí... Ella no me va a dejar nunca jamás... ¿Será cierta mentira? Voy a ser de amor mi amigo y sanguí... Voy a ser de amor mi amigo y sanguí... Ella sí me va a querer caracas... 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 ¡Gracias! Un saludo para mi gente de... Al de Río Pampa Vende leche Cuchiquichiqui ¡Casón! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Abrita y te acuna, maipita! ¡Caramba! ¡A ver mamita, conata tu chuchiquichiqui! ¡Caramba! ¡Aro, sí! ¡Arriba ecuatorianos! ¡Residentes en Nueva York! ¡Chicabo, Manhattan, Tenayense, Bronx! ¿Qué más? ¡Guantilmoy, sí señor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!